Buenas tardes, ¿cómo han estado mis muchachos? Estamos acá en estos momentos, ya estamos reinaugurando autolavado la chombina para que usted mire, ya mire, autolavado la chombina con todos los precios baratos para que usted tenga que lavar sus carros, sus naves, sus triciclos, sus cuadraciclos lo que usted quiera lavar aquí lo encuentra a precios accesibles así que ya sabe, ya inaugurada ya la lavadería y ponemos ya a poder lavar todo lo que usted quiera lavar Ahora sí, ya estamos iniciando, al final el primer cliente mire, le vamos a dejar su moto lavada, pasteada, engrasada al estilo inconfundible de autolavado la chombina con los mejores precios, las mejores ofertas y sobre todo hasta el calzuncio le vamos a lavar este hombre porque es bien guapo ya vamos a empezar a lavar, le voy a echar todo este líquido de freno para que se lave todo esto, que le quede bien linda, bien lavada, bien preciosa para que usted mire que aquí todo es pura calidad la lavación, que le lave la moto al hombre para que usted mire ay, ay que calor, que está haciendo yo creo que me pone nervioso este hombre porque es bien guapo, bien gatito, bien preciosa pues la tenemos que dejar bien linda, bien lavada para que usted mire que sus motos no andan aquí en autolavado la chombina con los mejores precios las mejores ofertas para que sepan todos mis clientes chinandegas para que vengan todos aquí a lavar sus motos o sus carros o sus triciclos la voy a terminar, gracias a dios con esta lavada y esta moto una muchacha guapa en Nicaragua me vendió una fritanga una muchacha guapa en Nicaragua me vendió una fritanga esto lavado que paso? me va a lavar el... la nave? me va a chocar la camereza me va a lavar me va a lavar tiene buenos precios bajos baratisimos los precios, tenemos lavado, pintado hasta lo que usted quiera hasta aquí le lavamos hasta el calzoncillo y los calcetines en serio? usted necesita que le hagamos tiene buen precio, si cuanto vale? 100 pesos le cuesta la lavada y la pasteada y porque es tan caro? se la bajar en 80 pues dele pues, así me gusta, lo hablado le he entendido ay disculpe que no la puedo poner en neutro se te mira que son pericos chaval, que barbaridad estoy aprendiendo si la acabo de comprar ya acabo de lavar esta, mira como me quedo linda, bella, preciosa me esta viniendo solo motogener solo HJ yo creo que casa pedra es la que te estaba mandando no, si esta buena, esta buena entonces quiero un lavado de 80 pesos y que más quieres? que le pasteemos? que le naiciemos las llantas? me la naicea porfa me la naicea porque anda un poquito sucia quiero que agarre brillo y por 80 pesos? por 80 pesos no esta bueno que me cobro 120 120 que queres? cobro por 5 pesos? este muy barato esta cobro no esta viendo que no cae el naicea me cuesta 120 esta caro todo eso no creas le voy a ayudar pues haganme la campaña le voy a ayudar si quieres te baño tambien no gracias estoy bien no gracias voy a jugar en 50 ya bañando no le voy a ayudar para que me cobre los ochinos no y dame a hacer la sopa porque creo que el negocio esta malo esta malo? voy a vender sopa baratisima si quieres le ayudo a vender sopa pero me lava la moto si? si quieres te ponga a pelar la yuca este no y el plátano? no gracias hermano y el pepino este no mire yo le puedo ayudar pues dale pues si quieres me la vas haciendo la yuca yuca ah pues vamos a vender sopa tambien las dos cosas la que mire hoy la autolavado y sopa la autolavado y la vente yuca yo le ayudo con la sopa y usted me lava la moto excelente pues esta bien pues lo que vos dijas niño y esta estufa donde la compro? se la acabo de traer ahorita importada desde el mero japon me la acaban de importar ahorita parece que esta nuevecita va? si para que mire de ahi de la fritanga la chombina para que mire que los precios estan bien baratos fritanga la chombina bueno es que vamos a ver este es para que vengan a comprar su sopa hoy domingo este aprovecha la promoción de la sopa ya vamos a poner la sopa chaval nos va a querer sopa? chate lo andas a decirle a tu mamá que debemos tener sopa adios gato que guapo que te estas poniendo gato ah? vení a tomarse por aca venis muchacho enfocarme a ese hombre que va a ayudar estoy lavando triciclos a 20 pesos ahi que para que sepas niña barato barato a donde van a llegar eso? ya estamos lavando ya estamos lavando y estamos listos para la sopa hay que emprenderos si la situación esta dura no han venido clientes no han venido clientes hay que ponernos las pilas bueno ya va a estar la sopa ya esta lavada la moto ya mira ahí viene un chaparrito mira bueno ya es que no? mira mi madre mi madre me enfocato al hueco la regla del juego te la pongo yo osea para adelante chaparro condenado te estabam esperandi ya rato ah? te crees que te agarra pondería? Este es mi moto, mi moto, cadena de moto, mi moto, me falta el tanque, pero ahí la llevo, así empezó este chaval de Montalbán, dicen loco, hasta que se la bailó el pastor la bicicleta y la convirtió en una moto, que linda, le quedó, mirenla, como la querés, te la llevo como la de Montalbán o como la del gatito, oye, oye, le hace huevo, le hace huevo, le hace huevo, o vende huevo, como la de él, así como dice el mon, a huevo, a ti enredo, oye, también tengo sopa, viste, también tengo sopa, aprovechá, la promoción ahorita, mira, te vas con tu motito lavada y también te llevas tu sopita a tu casa, ya, te compras una tortillita ahí y resolves, mi hermano, resolves, baratísima la sopa, a 100 pesos, 100 pesos la sopa, vas a querer una taza, una taza, dale pues, buscate un balde, sí, un baldecito, oye, mira, a ver, será que aquí me alcanza, hermano, oye, 100 para la sopa, me estás diciendo, ah, creo que aquí me gusta, no pudiste traer un balde más grande, un balde más grande, arreglarte con doña Chombina, ella es la que sabe aquí del negocio, doña Chombina, venga, venga para acá, buena, qué barbaridad, sí, sí, planetas, aquí, está muestrandole el chilito, estiéndole todas las pensiones aquí para que esta sopa le quede caña y la quede tremenda, quede levanta muertos, porque voy a llenar balde, sí, verdad, 100 paraes son, para qué crees vos, chaval, que estás aquí en el montón del Calvario, que es pura agua esa sopa, si esta sopa es calidad, oye, pero son 100 paraes, sí, hermano, me la vas a llenar, sí o no, pero de agua si no creas que te voy a dar bastante que crees la cebolla todo está caro en el mercado lo que crees el pollo por cien pesos y que me va a vender agua o sopa que es lo que me va a vender entonces vamos a vender tu tazita de sopa como a que usted se vaya y el pollo donde está el pollo este lecho yuca pepino plátano tengo una ayuda que te va a dar una reventada y vas a ver cuando empezamos ya yo viste este chaval se mira simpático este chaparrito lo vamos a premiar bastante con su me va a pesar lo que lo guarda otro poquito más porque me está cayendo bien me puso a lavar la bicicleta te quedó bien lavada te quedó bien pateada te quedó bien elegante hasta te le echó un poquito de gracia a la cadena porque parece que la cadena del titán y la que anda ahí y nada de esa jodida aquí tenés tu sopa está despachado si te gusta bueno pues si no pues ni modo hermano aquí te quedas mi chaparrito queda blindado que caballada me levanto a las 5 de la mañana me voy con mi sopa me voy con mi moto lavada después de chupita lo mismo le avisaba a todos los chavales del barrio viste que estamos lavando moto lavamos triciclos lavamos bicicletas y solo moto lavar no lavo el calzoncillo te lavo el calzoncillo te lavo la camiseta hasta de guardaespada te puedo servir espérese señor chupita me tienes que entregar la moto si tienes que entregarme la moto señor chupita si yo le cociné la sopa yo pensaba que ya te digo que va a ser una sopa así entregueme la moto señor chupita hasta moto puede manejar señor chupita gracias gracias muy amable ahora sí muchas gracias te queda lavada tu moto mira qué linda que bella que preciosa si te quedas del gusto si no pues ni modo hermano ya sabes que aquí todos tenemos el otro domingo te ven hijo tal vez de nuevo para que nos vamos a despegar los domingos también nada no si todos los días comemos hermano vos sabes que todos los días hay que comer auto lavado con la chupita queda con la venta de sopa de montondo y gallina los domingos ya sabes oye me encanta estos clientes ahí le voy a traer dinero la próxima vez bueno bueno le voy a poner a pelar yuca al fondo buenas 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 tardes están lavando moto aquí ay mira todo lo que ya estoy cerrando ya veo ya son las 6 de la tarde mira lo que pasa es que esta el día de tarde ya no es muy tarde pero ya estamos cerrando niña ya que querés oye vamos a hacer cita ahí por ahí una cita ahí si querés te puede dar una cita pero de la te puedo dar una cita de las 10 para adelante si querés oíste pero de la noche no hay nada estoy empezando oíme también gracias adiós 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 que barbaridad este chaparro no me joda que barbaridad se me corren los hombres que barbaridad seguro de hacer así el cabito y y y y y y y y